de la Casa de la Cultura 20 de Octubre y Moraima Torres, especialista en comunicación del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Vamos a conocer actividades de la Casa de la Cultura 20 de Octubre y arte para papá. Un regalo también a propósito del Día de los Padres. ¿Qué has reservado la Casa de la Cultura? Buenas tardes. Sí, Yunel, mira. Decirte que hace pocos minutos estuvo realizándose en nuestros portales de la Casa de Cultura, bueno, pues un espacio dedicado precisamente a nuestros padres, recordando que ya el próximo domingo, bueno, será el Día de los Padres. Este espacio, Arte para Papá, que también está incluido, ¿no?, dentro de toda esta serie de actividades que se están realizando precisamente a este gran día. Hoy a las 4 de la tarde estaremos con el órgano juvenil, el órgano de los vayameses, así que aquellas personas que son amantes, ¿no?, de la música tradicional del órgano, pues les invitamos para que estén allí con nosotros y disfruten, bueno, pues de este espacio que le estamos preparando en homenaje al Día de los Padres. Para este sábado mantendremos el espacio Sábado del Libro. Es un espacio que está dirige, ¿no?, nuestro especialista de literatura, Erwin Caro, y que en este espacio, bueno, pues hacen presentaciones de libros y a la vez, bueno, presentaciones también de artistas y escritores de nuestra provincia y que son miembros a la vez de la brigada, perdón, de la... bueno, de estos escritores que pertenecen a la vanguardia literaria de nuestra provincia. Ya la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Exacto. Entonces, para este sábado a las 9 de la noche, bueno, vamos a estar presentando el espacio Camino al Arte. Es un espacio que está dedicado, bueno, a todo lo que se realiza en nuestra ciudad en los sábados, como se conoce tradicionalmente como Noche Vaya Mesa. Estaremos presentando aquí un espectáculo variado para el gusto de toda nuestra población, así que nada, estaremos allí con el movimiento de artistas aficionados y lo estamos esperando. Oye, hace alrededor de tres semanas, más o menos, estuve allí en la Plaza de la Revolución, lo que las personas conocen como el parque. Mi esposa, mi niño, bueno, como lo hace la familia, salimos a caminar, a refrescar y de momento comenzó el espectáculo del movimiento de artistas aficionados allí frente a la Casa de la Cultura y nos llamó muchísimo la atención el talento que existe, sobre todo en la música, salieron dos niñas que cantaron precioso, un mago infantil también, y aquello al principio no tenía mucho público, pero en la misma medida que fue desarrollándose el espectáculo, las personas que estábamos en el parque fuimos aglomerándonos allí frente a la Casa de la Cultura y creo que es un espacio que hay que aplaudir porque propicia el intercambio, el acercamiento entre este movimiento de artistas aficionados que tanto tenemos que trabajar para seguir rescatándolo con el público. Sí, cómo no, Yonel. Nosotros, bueno, ahora estamos enmarcados en un espacio que vamos a llevar a las comunidades, precisamente en la búsqueda de nuevos talentos, a partir de estos nuevos talentos que se usan en las comunidades y que un tanto se ven olvidados, ¿no? Así que un tanto que después que terminan estos espectáculos siempre nosotros nos extendemos un poquito más con karaoke, dándole oportunidades a estos jóvenes que se acercan a nosotros. Yo recuerdo que en algún momento había un proyecto en la Casa de la Cultura que llevaba los fines de semana, no eran todos, creo que eran alternos, los diferentes proyectos a las comunidades rurales de aquí del municipio de Bayam. Sí, cómo no. Esos espacios se llaman Haciendo Camino, es un espacio precisamente que se realiza no solamente aquí en la ciudad, sino también en las zonas rurales, que es de mucho agrado para los curadores, porque recordando la situación que tenemos y que un tanto a muchos lugares es imposible. Y que también hay que valorar, digamos, la situación con el transporte, el combustible, quizás no pueda ser todos los fines de semana, pero al menos una vez al mes se agraece. Sí, sí, mira, tenemos previsto que para este fin de semana, no depende realmente de nosotros, estamos en la mayor disposición, ¿no? Sino, bueno, de las posibilidades que como institución nos aporten para, en este caso, lo que es el transporte para llegar hasta las comunidades. Tú sabes que a propósito, aquí en Bayamo, en la comunidad de Mabay, se va a estar desarrollando los días 17 y 18 la fiesta tradicional en Ramada de Jova, en la edición número 25, por cierto, gracias a Quisela Campos, comunicadora de la Casa de la Cultura Rogelio Recio, que hizo llegar esta información a nuestra revista Frecuencia 12. Yabelqui, yo te propongo que conozcamos detalles ahora a través de Moraima con Arte para Papá. Buenas tardes, Yonel. La Feria Arte para Papá se está realizando en estos momentos en el Palacio de Pioneros de aquí de Bayamo. ¿Vaquel González? Vente al parque, sí. Esta feria, como es tradicional, se realiza todos los años. Estuvimos sin salir al aire, como dice uno, en años 2020, 2021, por el tema de la COVID. Pero ya reanudamos y reanudamos con nuevas propuestas para nuestro pueblo, reanudamos con nuevas cosas, artesanías, talabartería, calzado, textil, y tenemos incluido también a las nuevas formas de gestión estatal. Es decir, ya tenemos también en nuestro recinto, que sería el Palacio de Pioneros, tenemos también ya a personas que no son creadores de nosotros, pero sí son trabajadores por cuenta propia. Es decir, que ya hemos ido incorporando otros modos de comercializar. Oye, Moraima, ¿en qué horario se mantiene abierta la Feria Arte para Papá en el Palacio de Pioneros? Bueno, estamos abiertos desde el martes, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y vamos a estar abiertos hasta el sábado, 5 de la tarde también. Ya lo saben las personas que se acerca el día a los padres, y si no tiene el regalo, el presente para papá, ahí está la feria, en el Palacio de Pioneros Raquel González, desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Tenemos la nueva modalidad también, Yonel, que toda aquella persona que ande por el parque, que no tenga su dinero en efectivo, estamos trabajando con la plataforma de Transfer Móvil, y estamos trabajando con Enzona también. Enzona y Transfer Móvil. Exactamente. Es decir, que tenemos la posibilidad de todo aquel que de casualidad haya pasado por ahí, puede entonces hacer el pago por el mismo. Moraima, ¿te atreverías a mencionar algunos de los productos que más se están comercializando hoy allí? Sí, cómo no. Estamos comercializando mucho calzado, estamos comercializando mucha cerámica, que esa no la habíamos comercializado anteriormente, la tenemos ahora, muy buena oferta de cerámica, y se ha vendido bastante. Tenemos un pullover serigrafiado por Freeman, el pintor, el creador de nosotros. Ahora en este momento estamos comercializando con 14 creadores, y tenemos el pullover que tiene el logotipo de Mi papá es un héroe, yo amo a mi papá, y así, es decir, que tenemos varias opciones. Tenemos mucho textil también, y otras oferticas que también están, ah, también, disculpa, tenemos artes también allí en el Palacio de Pioneros también con nosotros, es decir, que lo incluimos también dentro de nuestra Feria de Arte para el Papá. Está a tiempo todavía, hoy es jueves, viernes y sábado, porque a las 5 de la tarde del sábado cierra la Feria Arte para Papá en el Palacio de Pioneros Raquel González de la Ciudad de Bayamo. Gracias, Moraima, gracias también a Yadelquis por haber estado con nosotros. ¿Le van a la pelota a ustedes? ¿Le gusta? Sí, por supuesto. ¿De verdad? Apoyo por completo a mi equipo.